Estamos en un barrio que es Gracia, de Barcelona. Es un sitio de ensueño para mí desde siempre, único, singular. La Galería H2O es un proyecto muy abierto para apoyar la creatividad. Impresionante para poder transmitir el proyecto. El proyecto de My Barrio de Hurtans llega al espacio físico y en el espacio de la Galería recrea una especie de ambiente de casa ideal donde todo se compra y se vende. Gente muy creativa y me quise rodear de todo esto para unirlo y exponerlo. Acabamos de empezar, esta es nuestra primera colección, la de este verano. Todo lo hacemos en ediciones muy limitadas que las hacemos en un taller pequeñito en Vigo. Y todos son tejidos naturales y sostenibles. Tenemos una marca de niños, somos de Mallorca, lo diseñamos allí y fabricamos en Barcelona. Venimos de Latvia, un país que solo tiene 28 días de sol, que es oficial. Sin interés de hacer algo fuera de lo normal, accidentemente se creó en un negocio. Generar objetos para las personas de sus hogares con objetos que tengan historia, que se puedan explicar. Yo tengo una tienda en Barcelona, pero yo quería llegar a otro tipo de Chicac y pensaba que aquí podríamos romper un poco el hielo. Es una firma de básicos, prendas que son como una segunda piel. Y la idea es hacer ropa un poquito atemporal, que sea como parte de tu estilo, pero cada prenda por separado. Y es una marca de gafas de Barcelona y las fabricamos en Italia. Realmente nosotros solo habíamos estado en ferias en París y nunca habíamos participado en una pop-up y estamos súper contentos. Concentra arte, moda y diseño. Nosotros somos una tienda online. Siempre la comunicación con los clientes es muy lejana, ¿no? Y aquí este tipo de eventos nos ayuda un poco a conocer al cliente. Con otras marcas que también sean similares. Sí, a crear un poco sinergia. Y es un buen lugar para venir y encontrar cosas nuevas. Es como que la misma persona podría llevar un poco de todo. Un sello de diseño, comunidad, selección y estética. Como una cosa a la que yo vendría seguro. Ilusionador. Muy positivo. Soleado. Alegre. Joven. Moda. Calidad. Y buen rollo. Está muy guay, la verdad. Tique de la memoria. Mi Barrio, el futuro próximo, es esta experiencia poder comprar físicamente al poder comprar online.